Bueno, pues ya estamos de vuelta de esos consejos. Ahora, en una mañana distinta, vamos a hablarles de algo muy bonito. Porque yo creo que no se puede vivir sin ello. O no deberíamos vivir sin ella. Hablo de la música en todos los sentidos. No solamente en el hecho de tenerlo como algo ahí cuando nos apetece. Yo creo que todos los días, teniéndola ahí al lado, yo creo que nos enriquece. Sobre todo si nos cantan, fíjense. Si nos canta una voz dulce, no tiene por qué ser dulce tampoco, porque hay muchos colores de voces. Bueno, le vamos a hablar de todo esto porque yo creo que hay un proyecto maravilloso. Un proyecto que hemos visto ya en alguna que otra ocasión. Hemos tenido la gran suerte de tener un escenario como, por ejemplo, la parroquia Santa María la Coronada. Un día no fue un día muy acertado porque había competiciones importantes que nos hacían, bueno, un poco eclipsar ese momento. Pero yo creo que es maravilloso escuchar un grupo de niños, un grupo de voces blancas. ¿Qué es esto? Pues mira, Carmen nos va a contar qué es esto, este proyecto de un colo de voces blancas, porque yo creo que a nuestros hijos les viene muy bien. No solamente a nuestros hijos, no tenemos la gran suerte de los adultos tener también la posibilidad de conocer la música en ese sentido. Y sobre todo la capacidad que se tiene en la voz. Vamos a hablar de todo esto con Carmen Montoya, que la tengo yo aquí, que la invitamos. Y que yo le voy a agradecer, de verdad, que esté con nosotros, porque el tiempo es oro. Muchísimas gracias. Muy buenas, Carmen. Buenas. Voces blancas, ¿qué son voces blancas? Pues son voces de niños, voces de niños. Aunque el coro se está convirtiendo en un coro juvenil porque están creciendo y hay muchos niños varones, me refiero. En muy poquito harán la muda vocal, entonces no sé en qué nos convertiremos, ¿no? No sé a dónde llegaremos con todo esto, pero ilusión y voluntad tenemos mucha. Es un coro de niños, es un coro de voces blancas. Para ser voz blanca hay una edad, como estamos diciendo, hay un límite. Sí, sí. A las niñas les cambia muy poco la voz, ¿no? A lo largo de su evolución. A lo mejor en dos o tres tonos sí que le cambia, pero no es tan perceptible como la muda vocal masculina, ¿no? En el momento en que la faringe crece y la nuez se desarrolla, el niño pasa a otro registro vocal, una octava por debajo. Qué bonito. Yo estaba diciendo que la música debería de formar parte de nosotros, ¿no? Y no en momentos ocasionales, sino que la vivamos y la conozcamos, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Sí, la música contribuye al desarrollo íntegro de la persona. Yo estoy convencida de eso, ¿no? Y bueno, estoy convencida, no es mi opinión, ¿no? Se ha demostrado científicamente. Por eso estamos hablando de cosas constatadas. Sí, sí, sí. Y en esta sociedad que hacemos tanto hincapié al contenido, ¿no? Al concepto, la enseñanza ordinaria, ¿no? De la escuela. Dejamos mucho de lado la educación espiritual, la educación desde el espíritu y del alma, ¿no? Del autoconocimiento. Y realmente yo creo que es lo más importante, porque uno puede saber mucho de física o de astronomía, pero si no se conoce, hay algo que falta ahí, ¿no? Sin duda. ¿Por qué se ve quizás no atractivo el hecho de los coros? ¿Qué es? Por el compromiso. Porque después nos sorprende, hay que decirlo. Yo creo que sí. Espero que sí. Después nos sorprende. Espero que sí. La palabra compromiso no está de moda y esa es la mayor dificultad con la que yo me encuentro y creo que cualquier persona que inicie un proyecto, ¿no? La falta de compromiso humano, ¿no? Es muy difícil comprometerse. Y si hay ensayo, hay ensayo. Aunque un domingo esté lloviendo, si nos hemos comprometido, pues nos hemos comprometido. Quizás ese, me has preguntado, ¿no? Por la mayor dificultad. ¿Qué tiene quizás? Sí. Y también un poco la falta de conocimiento musical, me refiero. Ha llegado como asignatura muy tarde, creo yo, ¿verdad? Ha llegado muy tarde y se está extinguiendo. Exactamente. Qué pena, ¿verdad? Qué triste eso. Es tristísimo. Es tristísimo. ¿Verdad? Que no haya un conocimiento así y que sea una materia realmente que tengamos. Sí, sí. No tiene ningún peso. La nota de la asignatura de música en el colegio se comparte con otra asignatura. Ni siquiera tiene nota propia. Una de las cosas, ahí estamos viendo imágenes de ese coro. Bueno, estábamos viendo ahí imágenes de ese coro, ¿no? Porque ahí estaba yo diciendo que, bueno, una de las cosas realmente que ahí estamos, ¿no? Una de las cosas que realmente se... y que hay que valorar, y sobre todo en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Es la sensibilidad, ¿no? Y eso lo desarrolla la música. Mucho mucho. La sensibilidad, la estética, el poder de solución de problemas, de abstracción, desarrolla ambos hemisferios cerebrales. La música hace más feliz al ser humano. Y yo creo que las personas que han estudiado música de pequeño tienen un plus añadido a la vida, ¿no? Algo más. Tienen más posibilidad, al menos de elegir. Y eso es maravilloso y muy poca gente lo conoce. Despierta sentidos. Y esto lo digo a los padres, ¿no? Que ahí están, digamos, así un poco, yo voy a llevar a mi niño, a mi niño, si mi niño no está en la casa, mi niño es un niño inquieto, y mi niño sé positivamente que no sirve para un coro. Erróneo. Erróneo, totalmente. Si hay un niño sano, vocalmente, puede, tiene posibilidades de cantar siempre, siempre. Es verdad que hay niños que tienen una predisposición natural o más facilidad genética, como cualquier cosa, eso se ve enseguida. Pero a la larga todo el mundo puede cantar con más o menos dificultad, todo el mundo llega. Ahora hay que estar, ¿no? Hay que permanecer, exactamente, tener constancia. Carmen, ¿cómo se trabaja con los pequeños? Para que los padres también se enteren un poco cuál es la dinámica, cómo se hace esto. Porque me imagino que tienes que reconocer qué registro o el registro se va adquiriendo. Se va adquiriendo, se va adquiriendo. La paciencia y el cariño son las mejores armas, ¿no? Para comenzar, tener paciencia, cariño y amor, ¿no? A lo que se hace. Y luego, pues, trabajar todo el cuerpo, no solamente la voz. Se trabaja, o sea, uno, todo el cuerpo tiene que funcionar a favor, ¿no? En disposición del canto. Entonces, hacemos relajamientos corporales y movimientos, ¿no? Despertamos, nos despertamos corporalmente. Luego trabajamos la respiración, eso es fundamental. Por tantísimo, ¿verdad? Trabajar. La respiración y luego la adicción, ¿no? La vocalización y el canto ya llega solo, llega solo. Y te ha sorprendido, te han sorprendido niños. Sí, me han sorprendido. Positivamente, siempre. Sí. ¿Qué edades son las recomendadas o las que buscas? Sí, cuanto antes se empiece, mejor. Actualmente tengo un grupo de niños de iniciación de 6-7 añitos, hasta 8 quizás, pero sobre todo de 6-7, son poquitos, son 7 niños en concreto. Y luego tengo niños de 11 a 13 años, van a cumplir este curso 14, otros 7. Y este es el coro, digamos, que lleva más tiempo, llevamos 3 años cantando y con él hacemos conciertos y poco a poco voy incorporando a niños que están preparados. Pero hago un llamamiento a todo el que nos esté viendo para que se anime. Es un coro abierto a cualquier niño de cualquier edad y de cualquier lugar. Solamente tienen que venir los viernes a nuestro colegio, al colegio Apolinar de San Roque, a las 7 de la tarde. Yo estoy allí de 7 a 9. Que pregunten por Carmen Montellano. Que pregunten por mí o por cualquier compañero del colegio. ¿A partir de los 6 años? Sí, 7 años es buena edad. ¿6-7 años? Para iniciarse. ¿Qué voces más? ¿De chico o de chico? Tengo más niños, más varones, pero ha sido casualidad, ha sido una mera casualidad. ¿Se animan más? Sí, y a mí me encantan que vengan del fútbol o de sus actividades. Y qué bonito, no es femenino el canto, también es algo masculino. ¿Y para hacerlo atractivo al niño? Porque llegarán, pero no... Sí, al final yo no hago selección, pero se eligen ellos. Ellos se hacen su propia selección, porque quien no encaja por cualquier motivo se termina yendo. Entonces, realmente hay niños que nacen con esa predisposición musical. Yo intento hacer atractivo el trabajo, aunque siempre nos aburrimos también en algún momento, cuando estamos afianzando una frase o afianzando una obra y no sale. Todos nos son momentos placenteros. Pero luego nos compensa mucho el cantar en público. Esa es una inyección de adrenalina para todos. Bueno, los padres se habrán quedado mucho con la boca abierta. Ahora van a escuchar ustedes también un tema. Para que sepan realmente, fíjense en lo que se trabaja. ¿Cuántos componentes, Carmen? Siete en el coro mayor, digamos. Siete en el coro más... Siete niños. ¿Pero necesario si...? ¿Necesario? Cuanto más voces haya, mucho mejor. Exacto, sí, cuanta más voces mejor. Un coro no tiene límite de voces. A mí me encantaría que se apuntaran más niños y tener un coro más numeroso, porque estamos muy limitados. El coro... Estamos preparados musicalmente y auditivamente para cantar a tres voces, pero no podemos porque hay muy poquitos niños. Entonces no tiene sentido. Cantamos a una y dos voces y nos encantaría crecer, seguir creciendo. ¿Te atreverías también con un coro de mayores si el proyecto saliera adelante? Creo que sí, que me atrevaría. Creo que sí. Debe ser bonito también, ¿no? Ese proyecto. Sí, sí. Es muy bonito. Interesante. Sí, sí. Tiene también un abanico tremendo de posibilidades y de repertorio y de... Sí. Sobre todo recuperar algo tan maravilloso como es el gregoriano, aunque eso ya es... Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, claro que sí. Pero que es algo precioso y que no quedara ahí como algo olvidado. Exacto. ¿Verdad? Porque a los niños el repertorio, ¿qué le introducen? No tengo un repertorio definido, pero sí es verdad que nos estamos... O sea, nuestros derroteros van por la música contemporánea, actual, ¿no? Después de llevar tres años cantando, me da cuenta que hacemos mucha música contemporánea, de nuestro siglo, música actual, coral, que se hace en nuestro país y fuera de ella. Nos gusta mucho. Yo creo que además, aparte de eso, el lograr realmente que esos niños se interesen por la música. ¿Verdad? Sí. Que es también una de las... Sí, eso. De los objetivos o finalidades, ¿verdad? Y eso permanece siempre, además, ¿eh? El dinero va y viene y los contenidos van y vienen, pero esto no. Esto permanece siempre. Y hay niños que se han ido por otros motivos, ¿no? Y yo estoy segura, o casi casi segura, de que en un futuro lo retomarán en algún momento de su vida. Retomarán la música o retomarán el coro, porque eso no se olvida. Y eso...